de la vida. Bolaines ministries presenta el mundo actual. Actual. En una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo político, económico, y militar crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo, doctor Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta Terrekio, desde todo nuestro continente americano, desde Canadá hasta la Antártida, porque tenemos audiencia allá en una de las islas de la Antártida, que pertenece a queridísimo país de Chile. Saludo muy especial para ustedes, mis preciosos hermanos allá en Antártida, donde sé que el programa El Mundo Actual es retransmitido los domingos. Saludo muy especial para nuestro precioso hermano de allí, de esa isla en la Antártida, que él domingo a domingo retransmite el programa El Mundo Actual, en esa parte sumamente fría del extremo Polo Sur, hasta allá a la Antártida, saludo muy especial para ustedes. También hasta allá a Australia, tenemos audiencia que escuchan, que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludo muy especial para ustedes hermanos allá en Australia también, y a todos nuestros queridísimos hermanos en Europa, saludos muy especiales para ustedes también, nuestros fieles oyentes allí en Italia, en Alemania, en Suiza, en España, en Europa del Este. Saludos para todos ustedes en Cristo Jesús, y me decía un grupo de hermanos preciosos allí en Atlantis City, Nueva Jersey, donde estuvimos este fin de semana recién pasado, precioso. Me decía uno de los hermanos, hermano, acuérdese de mandarnos saludos también a los hermanos de Atlantis City. Saludos muy especiales para ustedes, mis preciosos hermanos, y vámonos rápidamente con la palabra, porque tenemos un tema, un tema profundo, un tema de corazón a corazón, un tema de reflexión profunda, y por lo tanto, póngale mucha atención. Dice así la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 21, dice su santa y bendita palabra, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Y déjeme compartir el tema, paz en la tormenta. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. La vida siempre está llena de grandes y extraordinarias sorpresas. Y mientras vivamos en este cuerpo, vamos a enfrentar una diversidad de circunstancias, buenas y malas. Y aquí es donde vale la pena que hagamos un análisis, una reflexión sobre este tema importante. En estos días estoy terminando de leer todo el libro de Job en forma de estudio y es impresionante la historia de este tremendo hombre de las sagradas escrituras. Se cree que fue el primer libro, perdón, el primer libro de las sagradas escrituras que oficialmente salió ya afuera del Pentateco. Se cuenta como una de las historias previo al pueblo de Israel y se conoce muy poco de la historia de este tremendo hombre de la Biblia Job. Se cree que era nativo por las biografías con que se dan en su libro de lo que hoy conocemos como Jordania y Arabia Saudita, en esa parte de ahí. El escritor del libro de Job, lo más probable, dicen los expertos, que el Señor inspiró para escribir esta historia que era contada de pueblo a generaciones a generaciones y que más tarde el Señor permite que se escriba esta historia a través del sabio Salomón, que es lo que dicen la mayor parte de los expertos. La historia es verídica, la historia sucedió, la historia se manejó en todos esos pueblos y es una historia impresionante, pero impresionante la historia del siervo Job. La Biblia dice que este hombre era justo, era un hombre temeroso delante de Dios en todos los aspectos, había sido un hombre bendecido profundamente, económicamente hablando. En aquel entonces la riqueza se medía en ovecas, en ganados, en camellos, en posesiones y en tierra. Este hombre era eminentemente bendecido en todo ese aspecto, económicamente se podría decir hoy en día era un hombre eminentemente rico y además de eso, en aquel entonces el tener muchos hijos también era símbolo de bendición de parte de Dios. Tenía una familia grande, tenía numerosos hijos, su esposa y muchos criados, sirvientes, servidores que trabajaban para él en cantidad. Pero, ¿qué pasa, qué sucede con la vida de este hombre que de la noche a la mañana se da una catacumbe, una catástrofe sin precedente en la vida de este gran hombre? La historia, si no fuera porque la Biblia nos la cuenta, posiblemente de las miles de hechos que como le ha pasado a Job, pasan en la vida cotidiana, no tuviéramos una respuesta de dónde se originan todas estas catástrofes, a lo mejor hoy en día no tendríamos respuesta y estaríamos echándole en una forma injustamente las culpas únicamente a Dios. La historia se remonta cuando dice que los hijos de Dios vinieron tipo asamblea a presentarse delante de Jehová de los ejércitos y que entre esos vino Satanás, el acusador de los santos y que el Señor le preguntó y le dijo, ¿de dónde vienes? Él dijo, vengo de recorrer toda la tierra. El Señor le dijo, y has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Satán inmediatamente en su forma malévola, desde el principio de su rebelión, este personaje malévolo, pone entre dicho la fidelidad de aquel hombre de Dios temeroso del Señor llamado Job y le dice que Job simplemente es fiel a Dios por intereses mezquinos y entonces dando a entender qué pasaría si tú lo pones a prueba y vas a ver cómo este hombre se apartará de ti, no solamente se apartará de ti, sino que blafemará de ti. Y ahí que entre lo que se conoce como la ley permisiva de Dios, un tema que toco también en mi libro nuevo reciente que tengo de este año, Israel al filo de la profecía, en lo que se llama la ley permisiva de Dios, en esa regla inquebrantable que se conoce como la ley permisiva de Dios, Zapán pide permiso, es decir, esto es muy importante porque Zapán mismo le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, está sujeto a la última determinación de Dios. En otras palabras, es un ser sobrenatural, pero su poder sobrenatural está totalmente limitado a las decisiones del todopoderoso, del Chabay, que 30 veces se menciona ese nombre aquí en el libro, más de 30 veces se menciona ese nombre en el libro de Job, Chabay, el todopoderoso. Allí Zapán recibe permiso de parte de Dios y Zapán, la única advertencia que Dios le pone es que no toque su alma, es decir, le da permiso que lo tiente, que lo ponga a prueba en todo lo que quiere, sin permiso a tocar su alma. Qué interesante. Y ahí de la noche a la mañana Satán sale aquel hombre virtuoso, aquel hombre próspero económicamente, aquel hombre feliz con una familia grande, con una cantidad de hijos numerosa, aquel hombre que gozaba cada mañana y me imagino mirando la multitud de sus ovejas, de sus vacas, de sus camellos, aquel hombre que constantemente hacía grandes sacrificios a Jehová de los ejércitos, sin ecatimar, ofrecía cantidades enormes de ovejas en olor grato a Jehová de los ejércitos. Aquel hombre de la noche a la mañana se le viene el mundo encima, se viene una catástrofe sin precedentes sobre él. En sólo seis meses, según los cálculos que se hacen, Job está viviendo una catástrofe, una ruina total sin precedentes. No solamente se viene una crisis sobrenatural a simple vista, por supuesto que en todo esto había manos sobrenaturales, que ya las conocemos en este momento, pero a la vista de nuestros ojos lo miramos como una catástrofe natural o geológica, porque empezó a caer catástrofe desde el cielo, fuego consumidor, torbellinos, catástrofes sin precedentes que en cuestión de meses habían acabado en su totalidad con su ganado, con sus vacas, con sus ovejas, con sus camellos. No solamente vino eso, sino que Satán también ataca sin precedentes la salud de sus criados y comienza a desatar múltiples de enfermedades sobre los criados, matando casi en su totalidad a todos sus numerosos sirvientes. Y después Satán ataca en una sola noche, una catástrofe sin precedentes, ataca a todos sus hijos y se produce una crisis dolorosa en lo más profundo del corazón de aquel hombre que amaba a Dios. Encima de todo eso, por último, ataca a su propia esposa, quien se convierte en aquel momento como el instrumento en que Satán va a usar para tratar de acusar por medio de su propia esposa al propio siervo Job. Y ahí es, en esa crisis, en esa catástrofe que encontramos en la vida de Job, posiblemente las tenemos también en múltiples de historias, de personajes en este planeta terrestre y posiblemente lo hemos tenido en todos estos milenios de años y, ¿por qué no?, en este pleno siglo XXI también tenemos. La diferencia es que algunas de estas personas lastimosamente y catastróficamente no soportan este tipo de catástrofe que se les llega y al no tener la total absoluta confianza en Dios, terminan en una catástrofe eternal donde no hay retorno y donde no hay regreso, como tal lo dice el propio siervo Job. Podemos citar el caso de de Wendy Houston, una mujer que se en su niñez pasó por una iglesia bautista donde ella aprendió a cantar y a adorar a Dios, pero que lastimosamente el mundo le abrió las puertas para tener un éxito sin precedente. Sin embargo, a sus años todavía entera, completamente y extraordinariamente famosa, se le vio una crisis emocional sin precedente. En esa crisis emocional que conocemos como depresión, fue tan extraordinaria a la cual Wendy Houston no pudo superar esa crisis emocional. Imagínese usted, Houston no había pasado ni la milésima prueba que Job había pasado. Wendy Houston era millonaria, con sólo sus, cómo se puede decir, con sus ventas, con lo que recibe de ella, con sólo eso, ella podía vivir millonaria el resto de su vida. Todavía era millonaria, tenía posiciones, tenía casa, tenía todo. Sin embargo, no pudo enfrentar una simple depresión y terminó con su propia vida, catastróficamente. Ahora póngase usted en la valentía de este hombre llamado Job, que vamos a seguir hablando de él, que la noche, de la noche a la mañana lo pierde todo. Al final, cuando todo lo ha perdido completamente, Satán viene y ataca su propia salud de ser el colmo de los colmos y lo ataca con una horrible y espantosa enfermedad en su cuerpo, llagando completamente un tipo de enfermedad como llamado sarna o sarpullido, el cual hace que todo su cuerpo se erosione con líquidos bastante, con olores bastante desagradables y en algún momento su cuerpo se llaga y produce gusano. Aquello producía no solamente la vergüenza pública ante las personas, sino también un dolor impresionante, donde tenía que utilizar cenizas para tratar de aplacar los terribles dolores y vergüenza que pasaba el siervo Job. Ante todas estas circunstancias, este tremendo hombre de Dios es visitado por tres impresionantes personajes, posiblemente amigos de él y que en la biblia los nombres de estos personajes no tienen, no son accidentales, tienen significado cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa un grupo de los tres grupos que constantemente en esta vida vamos a estar enfrentando, especialmente en la vida cristiana. El primero es Elifaz. Elifaz era uno de los sabios que lo visita y que representa ese religioso dogmático que siempre lo vamos a tener en todas las iglesias evangélicas. Esos hombres que son cristianos, que son religiosos, que son fieles, pero que ellos son tan dogmáticos que constantemente están acusando o condenando porque según ellos si no todo está marchando 100% bien es porque algo está completamente mal y entonces ellos ven condenación en todo lado. Aunque son buenos cristianos, buenos hombres, fácilmente ellos tan solamente cualquier cosa negativa contra algún cristiano de la iglesia inmediatamente ellos hacen un juicio de que lo que le está pasando es por X razones y sencillamente sin hacer una investigación, sin hacer un análisis profundo, sencillamente rápido dan un juicio y aunque lo están haciendo con más profunda sinceridad, sencillamente caen en el error garrafal que cayó Elifaz que representa a ese grupo de cristianos hoy en día. El segundo es bildad, bildad representa a ese religioso superficial, ese que lo tenemos esos grupos también dentro del cristianismo, estos que juegan a ser santos, que se justifican completamente pero que todo es superficial, en otras palabras existe múltiple de hipocresía entre ellos, son expertos en condenar a diestra y a siniestra a todo el mundo dentro del mundo religioso, todos están mal, si hace esto está mal, si celebra esto está mal y si no celebra esto también está mal, si está pasando una crisis económica es porque está mal, si está enfermo es porque está en juicio de Dios. Ese es Elifaz que representa a ese grupo de cristianos superficiales y en el mundo también lo vamos a encontrar ese tipo de persona. Y el tercer personaje con que se va a enfrentar Job en ese diálogo profundo que se va a dar a lo largo de la historia del libro de Job va a ser Zophar. Zophar representa al personaje soberbio al que todo cree que lo sabe, el que definitivamente se da el lujo de denigrar, destruir, desbaratar porque él es el hombre, él es el que sabe todo, él se da el derecho de juzgar y condenar, él se da el derecho de decir que la razón la tiene él porque él es un hombre recto, un hombre puro, él se representa, dice no solamente a esa persona perversa que a veces se autodenomina cristiano, pero también representa al mismísimo Satanás, el diablo que es el acusador de los santos y que siempre va a encontrar razones para estar acusando o condenando a los santos. Esos tres personajes se tienen que enfrentar con aquella catástrofe emocional que le viene profundamente en todos los aspectos al siervo Job, esa crisis constantemente como dije al comienzo no la estamos enfrentando tanto los cristianos como los no cristianos, la pregunta es entonces porque siempre van a venir si eres cristiano no te puede pasar nada, eso no es verdad porque ningún otro personaje en la historia más justo en la historia que se cuenta en la biblia como el caso de Job, en otras palabras la vida siempre que estemos en la vida vamos a estar enfrentando circunstancias difíciles, así seamos los cristianos más extraordinarios, más santos, más justos de la iglesia, eso no nos hace estar exentos a sufrir persecuciones, crisis, catástrofes e inclusive hasta enfermedades porque ya sabemos que esas enfermedades son productos de ataque directo del mismísimo Satanás, el diablo, como una prueba de esto déjeme compartir una pequeña historia real de la vida real que me compartía esta mañana de esta semana final que estamos haciendo del mes de junio para entrar al mes de julio, me decía el pastor el verrocha uno de los siervos amigos de su servidor en Costa Rica y que fuimos juntos pastores jóvenes de ese grupo de pastores jovencitos allá en los 80 en Costa Rica, él era parte de esos amigos con que fuimos pastores allá en la iglesia de Dios del evangelio completo, el pastor el verrocha me compartía la siguiente historia impresionante que sucede, dices a veces me pongo a hacer una evaluación de mi vida y en una de esas me encontré con la historia del piloto Michael Schumacher, cuando estudié su currínculo como deportista vi que él fue ganador del Grand Prize en 1981, fue siete veces campeón mundial de fórmula una, la felicidad estaba en su ser pero un asiego a ciego de día su historia y su destino cambiaron completamente por un accidente que tuvo en ese accidente hoy con apenas 44 kilos de peso aproximadamente 90 libras, lucha por sobrevivir desde diciembre del 2013, su esposa comienza a vender los bienes para cubrir los gastos y así poder mantenerlo vivo en una habitación adaptada en su casa donde yace como un vegetal, aquí viene una pregunta, quién es mejor que quién, la vida puede tomar rumbo jamás imaginable, es increíble como en un instante todo puede cambiar, nadie está exento de nada, dice mi amigo pastor el verrocha y es verdad, nadie está exento, así podemos ser el mejor cristiano, el más grande evangelista, el más grande pastor, el más grande predicador, todos estamos, estamos, no estamos exento de enfrentar una crisis, una catástrofe y máximo si somos hijos de Dios porque satán nos pide no solamente para acusarnos sino que pide permiso para atacarnos, pero aquí también vemos también que no todo es negativo porque al final siempre el justo levantará bandera y siempre el justo saldrá victorioso, es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, la persona que está en el mundo enfrentará las mismas circunstancias que nosotros los cristianos también estamos propensos a pasar, la diferencia es que lastimosamente y catastróficamente la persona que no tiene a Dios no sabe cómo enfrentar o cómo salir o cómo fortalecerse para finalmente terminar siendo bendecido, ahí está la diferencia y ahí está el cómo se puede decir la riqueza de conocer a nuestro señor y salvador Jesucristo, la palabra de Dios habla de todas estas circunstancias por ejemplo porque después quiero dejar que al final como la vida de este tremendo hombre de Dios va a ser bendecida, Pablo dice que en medio de todas estas circunstancias nosotros aún así debemos de dar gracias a Dios esto es lo impresionante de la vida de Job, oh Dios mío como el mismo Satanás y sus demonios se debieron de haber estremecido cuando escucharon al siervo Job hacer esa declaración del versículo que leímos donde en lugar de blasfemar contra Dios como suele suceder con los inconversos e inclusive tener mucho cuidado con los cristianos que en avences precisamente por esos tres personajes que siempre van a llegar a ustedes a Elifaz, Bildad y Zofar van a llegar ante el cristiano a decirle te está pasando pastor esto y esto y esto porque eres un pecador porque eres esto porque eres el otro porque eres el otro tenga cuidado que en todas esas palabras de este tipo de persona no lo vayan a provocar a blasfemar del altísimo Dios todopoderoso como lo hacen los inconversos a Job intentaron estos tres de obligarle a Job a que blasfemara de Dios e inclusive en algún momento a decir que reconociera que era un auténtico y legítimo hipócrita porque todo lo que le estaba pasando es porque ante el mundo él mostraba una honestidad y una una vida justa y recta pero que no secreto era un perfecto impío eso es lo que le estaban diciendo sus tres amigos pero Job nadie mejor que Dios y él conocía su vida por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con no levantar nuestras manos y no juzgar a diestra y a siniestra si es algo que a nosotros no nos consta y mucho menos cuando es una persona la cual ni siquiera nosotros conocemos personalmente tenga cuidado en no hacer juicio en no juzgar porque en ese caso usted se está poniendo en el mismísimo lugar de Sofar es decir en el mismísimo lugar de Satanás el diablo que interesante porque el nombre de Sofar está ligado a uno de los nombres de Satán es decir tengan cuidado en no a hacer juicio cuando un cristiano o cuando un siervo cualquier persona está pasando por una circunstancia difícil en no usted decirte está pasando porque tú eres esto porque fulano o sultano me engano mucho cuidado con todo eso porque puede ser puedes estar cayendo en problemas lo impresionante del que tiene a Cristo es que Pablo dice que aunque estemos pasando circunstancias difíciles aún con todo y de eso debemos de tener un corazón agradecido eso es lo que dice en la primera carta de salonicense 5 16 17 dice está siempre gozoso ahora sin cesar da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús está diciendo el apóstol San Pablo allí en los corintios de manera que pase entre las circunstancias lo que esté pasando con todo y esto el cristiano aún en medio de los momentos más negativos que se nos vayan a venir en nuestra vida con todo y eso estemos listos a dar gracias a Dios me fascina me impacta la palabra del apóstol San Pablo quien dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 35 dice en adelante dice Pablo quien nos separará del amor de Cristo tribulación o no angustia persecución o hambre desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dice Pablo de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principado ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa cargada nos separará dice me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Dios Dios mío impresionante con todo con todo respeto y no voy a decir que yo estoy dándole propaganda pero al César lo que le César han salido una película de Hollywood llamada la vida del apóstol San Pablo de verdad se la recomiendo para todos los cristianos porque porque tal vez en las pantallas grandes es lo más cerca que hemos tenido o que se ha sacado de la vida de uno de los personajes después de Job que sufrió que sufrió terriblemente en toda su vida ministerial fue el apóstol San Pablo ese tremendo hombre de Dios el máximo escritor del Nuevo Testamento ese hombre de Dios son las palabras que leímos recuerdo cuando fuimos y que recomiendo si lo pueden y cuando pueda cuando salgan que la compren y la pasen en las iglesias la vida del apóstol San Pablo con este actorazo que ahora es cristiano el que hizo el papel de Jesús en la vida de la pasión de Cristo en la película Mel Gibson impresionante la vida del apóstol San Pablo y ahí ese hombre que tal como se muestra en toda la historia del libro de los hechos y aún en la película lo muestran todo fue una vida dura una vida de sufrimiento sufrió de todo, desnudez él lo dice ahí, desnudez traición, sus hermanos mismos lo traicionaron murió en la cárcel misma por un crimen que nunca cometió murió decapitado él estuvo él conoció todo conoció la prosperidad porque nació en una familia rica pertenecía a la casa de los príncipes es un hombre que vino desde la riqueza hasta sufrir los más grandes oprobios la vida del apóstol San Pablo es parecida a la vida de Job a diferencia que al final Job fue recompensado aquí en la tierra Pablo sabía que para qué si ya estaba en su último día su gloria ya no estaba en la tierra en ese momento sino en la patria celestial por eso él dijo porque para mí el vivir es Cristo pero el morir es ganancia el apóstol San Pedro también quien habla acerca de los momentos circunstanciales terribles con que los santos pasaron en aquel momento que en esa película la vida del apóstol San Pablo nos da una idea de cómo morían los cristianos por lo cual vosotros sois os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario dice si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas 1 Pedro 1.6 aquí Pablo habla que aún en todo eso se alegre aunque vayan a enfrentar y estén enfrentando duras pruebas al final va a venir una recompensa de parte del Altísimo Dios Todopoderoso mi amigo al final de la historia de dos grandes hombres Pablo y Job Pablo al final termina cuando va a ser decapitado viendo la patria celestial viendo las mansiones gloriosas posiblemente dijo las siguientes palabras he peleado he peleado la batalla he acabado mi carrera por lo demás una corona incorruptible me aguarda y no solamente a mí sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida y la historia de Job también termina muy bonita en Job capítulo 42 y el versículo 12 dice así y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero porque tuvo 14.000 ovejas 6.000 camellos 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas finalmente Satán no pudo destruir ni la reputación ni la convicción ni la fe de Job y finalmente Satán fue reprendido por el Altísimo Dios Todopoderoso y el Altísimo restituyó toda la vida de Job en bendición por eso Pablo dice que a los que aman a Dios al final todas las cosas ayudan para bien mi hermano o mi hermana cualquier circunstancia que estés pasando aunque siempre has sido un lindo cristiano fiel un buen pastor un buen evangelista un buen maestro un buen diácono un buen servidor de la iglesia todos los días de tu vida pero que de momento todo se te ha derrumbado no te preocupes porque los grandes santos hombres de Dios pasaron por esas circunstancias pero al final la victoria siempre es nuestra venga lo que venga suceda lo que suceda no nos apartemos ni perdamos nunca la esperanza ni dejemos que esos tres grupos de personas el religioso dogmático el falso religioso superficial y los que ocupan el lugar de Satanás nos hagan blasfemar de nuestro altísimo Dios todopoderoso siempre terminemos venga lo que venga suceda lo que suceda aprendamos a dar gracias a Dios en todo momento en todas circunstancias en las buenas y también en las malas y por qué no para ti mi amigo que estás escuchando con mucha más razón tú necesitas agarrarte del altísimo y verás que en todas estas circunstancias este terremoto que se te ha venido en tu vida al final cuando si tú pones tu confianza en el Señor el altísimo restaurará todo en tu vida que el altísimo Dios todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente y recuerde paz en medio de la tormenta eso solamente Cristo no la puede dar Dios te bendiga El Mundo Actual este programa fue una producción de Bolaines Ministries te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos para opiniones y comentarios escribe un correo electrónico a drbolaines arroba aol punto com o visita nuestra página web bolaines punto org el teléfono es 956-702-1364 956-702-1364 su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios escríbenos al P.O. Box 268 San Juan Texas 78589 que Dios te bendiga